bajo ya no había estado grabando javier vamos a ver si veremos en tu trabajo buen día recién porque recién está grabando y todo lo que hacemos trabajan todo lo que hice y lo acomode y está así un poco sólo me falta bajarle un poco más a leer más vamos a tener esa situación de leer más también ya y haciendo en tiempo real o sea que implica si yo tengo cinco líneas y le digo leer más que pues en este caso se lea el resto en su contenido este es el de tu ubicación geográfica y de tu casa es eso no ve es el principal exacto esas cajitas ahora en base a lo que vamos a manejar formular un poquito van a mejorar también ustedes el que quienes somos dónde está el quiénes somos nosotros si nosotros y yo le puse quiénes somos lo único que me faltaría yo debería ser clientes nomás en mi caso y a tus servicios a ver mostrarme tus servicios esto es de acá y que esto también quería preguntarle si tengo una imagen y en la imagen quiero ponerle un texto tendrías que establecer el de un texto sí 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 eso llegaría servicio servicio ahí se puede colocarnos en vez de esa figura un texto de una empresa sí exacto así por ejemplo un banner que tú te puedas establecer se puede diseñar por si acaso los panes y hay una persona sería ser ins si hay una aplicación que les voy a dar que me permite hacer el diseño de banners y les voy a decir hay uno que permite hacer ese diseño de banners exclusivamente de banners y y bueno es interesante no vamos a ver y eso simplemente es agarrar la gráfica y colocar les voy a decir que hay que suscribirse y diseñar sus propios panes prácticamente base establecida bien vamos viendo julio el tuyo julio julio ay no ahora estamos de estamos por si acaso con un lema a ver no sé si está aquí justamente ven mi pantalla me avisan si ven mi pantalla no es este lema es este lema les voy a mostrar y eso no quisiera en mis clases a ver voy voy a estar creciendo vamos a compartir la pena está pero los internet o sea la señal más que el internet la señal ahora sí me dicen si ve se ven que ya 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 yo no quiero esto estamos estamos en todo lo que manejamos nosotros han leído yo no quiero clases de sesión de espiritismo chicos donde daniel estás ahí daniel me oyes así no ve entonces esto esto tenemos en cuenta y hemos reído bastante porque la verdad ocurre esto parece nuestra clase de espiritismo porque daniel estás ahí si me oyes me escuchas con tu cámara entonces no tenemos que ser participativo julio vamos mostrando no quiero clases de espiritismo julio sí nosotros nos hemos reído ayer todo el día no podía y verdad que ocurre esas clases porque cuando usted todavía les puede ubicar julio javier así nelson pero cuando son 40 50 ya pues escuchamos daniel así a ver daniel no hay nada es que lo dejan grabando bien vamos viendo julio como es podemos ver o no tu trabajito de mí es donde quedamos la anterior clase no me dije la verdad no no avance quiero ver cómo has enlazado la parte de ubicación geográfica bueno bueno o me dices que no lograste cuál es el problema que has tenido de una materia que tenía que exponer y al final en eso me perdí más tiempo porque estos son calificación por ejemplo ahorita yo a javier ya estamos calificando usted sabe como que es taller de programación entonces vamos calificando de acuerdo al avance entrega de proyectos sí sí me voy a completar todo para la siguiente clase y eso les ha pasado a ustedes el anterior semestre también no han ido avanzando y al final cuando yo les decía para el examen muestre y no mostraban porque justamente no 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 habían hecho en el tiempo aunque no importa amaneciéndome ahí está muy bien eso es a ver baje baje y ya el segundo contactos ya enlazado enlazado y contactos sí vamos a ver creo que no logren enlazado a ver individual no más individual las corre aquí lo tengo el de contacto no sé si pero no sé qué pasa con mis códigos no tiene esto no tiene la parte del diseño justamente yo les había preguntado en hecho así a ver anda tu código clarito va a ser ya ahí solamente tienes el menú y el banner nada más no han colocado los otros no hicieron sí por eso en clases estamos avanzando julio pues les he dicho está bien ya tienen sí mes ya perfecto vamos adelante ahora el código de dónde vas a sacar tienes para poder aumentar ahí sí lo tengo en el telegram lo que nos pasó claro pero eso ya deberían armar pues para hoy día aunque fallando no importa es una falencia que vamos a tener porque si así como por ejemplo javier tiene dudas tiene es haciendo como está haciendo él entre que falla no hay que tener que llegar a conocer un poco el código porque esto es diseño por el diseño de páginas web donde ustedes no solamente se basen en lo que digan yo le estoy puede pueden hacer otros elementos más es una idea más o menos de diseño ya julio porque si no para el examen van a estar perdidos y me van a decir después no he hecho no hice y ahí va por su nota su nota final también porque de aquí entramos ya otros elementos bien entonces empezaremos con esto no te voy a dejar y te voy a decir para la próxima clase ya tú tienes que entregar sí o sí tienes que entregarme porque estamos a jueves ya máximo como te digo así como las exigencias de otras materias no ve tengo que entregar disertación todo tú también tienes obligación de entregar este este trabajo ya entonces ya estos días para que te valore lo de hoy si quieres que tener nota de hoy entonces pues tienes que mostrar mañana sin esperar que yo te llame tú tienes que decirme puedo mostrarle ustedes saben que tenemos tiempo ya entonces no te descuides te estás descuidando julio y se va avanzando y tú mismo vas a tener problemas bien empezamos con una nojita va a ser una nueva una nojita que van a van a aperturar ya entonces justamente pueden trabajar en este mismo proyecto ya donde han hecho contactos simplemente van a abrir uno que va a establecer el manejo de ya vamos a establecer manejo de formularios ya entonces aquí le decimos nuevo archivo y guardamos con formularios html porque eso les va a servir para poder establecer algunos elementos en su diseño entonces le decimos save as y ahí puede ser no hay problema ya se va a llamar formularios si diferentes formularios ya entonces vamos a hacer con aquí puedo colocar formularios con css vamos a tratar de manejar con un estilo lo más inicialmente ya entonces aquí punto htm acá punto html listo empezamos entonces estableciendo prácticamente nuestra etiqueta ya entonces preparamos primero eso no acá no vamos a hacer nada de diseño de cuerpo nada porque la idea es manejar todo lo que implica manejo de formulario entonces lo primero así como hemos hecho la anterior clase si vamos a crear ya una etiqueta que va a englobar para un formulario general ya bien entonces voy a hacer algo similar a lo que habíamos hecho en el manejo si aquí vamos si gustan pueden colocar un un comentario ya ustedes ya saben ya este comentario voy a establecer ese manejo manejo de la vez ya y textbox lo que ustedes conocen verdad por eso me estoy estableciendo sobre 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 su conocimiento que han hecho prácticamente windows for manejo de la vez y textbox si decíamos vamos a colocar la vez y vamos a colocar textbox ya entonces entonces para la parte vamos a crear divisiones vamos a hacer un div acá ahí aquí entonces ambos establecemos primero el manejo de la vez ya para colocar nombres así en un formulario porque estoy creando aquí un formulario ya entonces ahora colocar su 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 label del campo no en este caso entonces digo label y establezco digamos acá podemos decir aquí tu nombre ya tu nombre así luego el el textbox el textbox implica prácticamente una entrada de datos entonces para eso vamos a usar justamente la etiqueta input ya esta etiqueta input y cuando hacemos el input nos dice el tipo que vas a introducir ahí en ese campo en el textbox sabemos que en shisha todo es text ¿no ve? puro texto es luego hacemos el proceso de conversión aquí le digo lo que voy a introducir aquí es un 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 texto ya va a entrar un texto ahora el main establece prácticamente el nombre que va a tener como como variable ya acá no vamos a establecer todavía nada porque simplemente yo necesito establecer ahora no vamos a darle como que el nombre que se va a llamar eh 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 como como decimos nosotros eh textbox 1 textbox 2 ¿verdad? aquí no no estamos todavía trabajando con programación porque esto va enlazado con PHP por tanto su name no le estoy dando todavía ya no le voy a dar nada 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 aquí tal vez podríamos colocar un otro atributo que sería el value ya vamos a establecer vamos a ver dónde está ahí es el value este es el valor inicial que se puede dar vamos a ejecutar y establecemos por ejemplo introduzca si introduzca nombre algo así o tu nombre ya tu nombre es un valor inicial que se establece en el campo ya luego pues entonces vamos a ejecutar ¿no? vamos a ejecutar vamos a ejecutar hasta ahí entonces de esa manera utilizamos el el text el labels y el textbox que nosotros eh ustedes conocen en Shishat estamos creando eh como que formularios así windows form más o menos ¿no? entonces en por ejemplo PHP se basa en el en la en el desarrollo de sus formularios con HTML o sea no tiene una una digamos una librería que haga desarrollo de de formularios como por ejemplo Shishat tiene Windows Formas PHP no tiene pero justamente trabaja paralelamente ya con HTML para el diseño de sus formularios me avisan como de 6 ya aquí control S y bueno van a ir ejecutando ya está en Shishat ya entonces yo voy a ir también al lugar junto con ustedes a ver a ver donde estamos te ha salido ¿verdad? como te ha salido? me ha salido eh me ha salido eh como la ven como tu nombre y al ladito de eso me ha salido escriba tu nombre en un cuadrito exacto ahí puedes colocar o sea ese ese que te ha salido puede ser reemplazado prácticamente por ¿no? sí pero no se no se porra digamos cuando hago clic ahí no se porra es como si ya estuviera esto ahí incluido es un valor ya o sea inicial sí a ver en este caso ese valor quitarle vas a ver aquí hecho ¿no? ahí estamos ahí está esto no se borra es como un valor inicial entonces si yo quiero que aparezca así como como que tenemos por eso a veces hay valores que quiere o quieren establecer su inicialización por eso entonces aquí yo no coloco nada ¿sí? le quita y va a aparecer directamente como que valúe nada no tiene ningún inicial sí si digamos eso introduzca tu nombre pero que al hacer clic digamos se borre establecemos bueno no tendríamos que colocar nada o sea no tendríamos que colocar nada o si no habría que establecer un otro atributo pero internamente no se puede establecer condicionales nada por eso es que el valor inicial así como ven ahora yo bueno aquí solamente aquí solamente le da un poco de espaciamiento nada más por si acaso esto es una etiqueta entonces tendríamos que ver yo voy a ver a ver con css como podíamos hacer desaparecer cuando yo tenga el valor que se elimine ¿no? como tú dices introduzca nombre aquí clic y listo y que desaparezca pero cuando yo haga un clic en el textbox en su valúe tendría que decir valúe en este caso eliminar borrar prácticamente pero cuando yo le haga clic aquí porque así aparece ¿no? vengo aquí clic entonces ahí que se vaya borrando había que hacer controles de manejo prácticamente Javier voy a ver esta parte si si muy bien hasta ahí se entiende que es un label y que es un input ¿verdad? entonces venimos acá ya lo mismo vamos a hacer para otro elemento ya para justamente vamos a ir para copiar esto acá ya no sé cómo te está yendo Julio ¿cómo te está yendo? está bien copiándose ahí estamos hacemos tu email para 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 establecer lo que es el email el tipo no es un texto es de tipo email ya y bueno no tiene un valor inicial o se puede pero bueno en este caso ni un nombre de prácticamente de la variable que se va a usar entonces ahí decimos el tipo es de tipo email ya y vamos a ejecutar y vamos a ejecutar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, ya estoy. Pero igualito me has dicho en la anterior clase. No, ahora sí estoy. Pero aquí establecemos en el uso prácticamente de... Ya puedo establecer acá... Vamos a introducir simplemente así. Y... Aquí establecemos tu nombre, ¿no? Bien. Bien, ¿cómo lo sé? Bien, vamos... Ya estoy ya. Vamos con otro, ¿sí? Estamos creando un formulario para que vean y vamos a establecer con los respectivos botones. El mismo vamos a hacer, otro. Ya, ¿qué va a decir asunto? En vez de mail nos va a decir asunto. Ya, y igual, es el asunto que se refiere a un texto podemos mandar. Ya. No le vamos a dar ningún, ¿sí? Y hacemos un mensaje. Y hacemos un tercero, un cuarto, perdón. Ya. Este va a decir tu mensaje. ¿Qué mensaje quieres? Entonces... Aquí el mensaje que queremos mandarle. Ahí pueden colocar dos puntitos, espacio, aquí para que se vaya estableciendo prácticamente... Ahí. Acá. Dos puntitos, espacio. Ya. El nombre. Dos puntitos, espacio. En el mensaje, pues, el tipo es un texto, les dije, ¿verdad? Para mensajería yo necesito introducir varias líneas. Y justamente en el que hemos hecho, en el anterior, era un texto-tarea. Entonces, acá nosotros tenemos que establecer eso. Ya no es un input. O sea, ya no es este input que nosotros estamos usando aquí. Vamos a... Vamos a eliminar esto. Ya. Tenemos la mensajería y tenemos la etiqueta justamente... Eh... Textarea. Así. O sea, ya no es tan input. Entonces, ¿qué es lo que quiero acá establecer en este texto-tarea? Entonces, vengo acá y le digo, vamos a establecer cuántas filas quiero de mensaje. Entonces, le digo, rows. ¿Cuántas filas va a establecerse ahí? Digamos que sea seis, digamos, ¿sí? Entonces, aquí no hay nada, ¿no? No estamos inicializando con nada, simplemente va a estar en vacío. Entonces, con esto yo puedo hacer ese tipo prácticamente de... De objeto, podríamos decir, porque ahorita estamos creando objetos. Donde te permite introducir una cantidad enésima de líneas. Y esas líneas tú las defines. Yo le estoy diciendo seis, cinco, cuatro, ustedes pueden definir. ¿Ya? Eso es para los campos de tipo texto, pero párrafo, ¿no? Y me avisen por ese. Y me avisen por ese. Y me avisen por ese. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Julio. Ya, perfecto. Entonces, como resultado de eso, ustedes están teniendo los siguientes. Pueden hacer, si gustan, saltos de línea. Yo estoy haciendo sin saltos de línea. Entonces, se establece prácticamente acá la cantidad de datos que voy a tener prácticamente acá. Pueden hacer pequeños saltos de línea. Pueden hacer pequeños saltos de línea acá, justamente. ¿Ya? Yo estoy haciendo acá. O sea, aquí implica, termina la división, aquí termina la división. Entonces, aquí puedo hacer un saltos de línea, un verde, ¿no? Igual acá. Igual acá. Entonces, este mismo. Y bueno, y se va a separar como que estableciendo ya nuestro diseño de formulario. Ahora, acá voy a colocar, sí, aquí más. ¿Ya? Si ustedes estén les en un salto de línea ahí, ¿ya? Y visualizan lo que están haciendo. Entonces, vamos a... Simplemente ahí veo, ¿no? Una separación, si quiero ver de esa manera. Bien. Vamos a ir trabajando, porque la idea es el día de hoy ver la parte de formulario. Ahora, voy a utilizar botones. Este es un formulario que estoy llenando. Entonces, voy a hacer igual. Un salto de línea, acá. Un salto de línea. Y voy a... Vamos a manejar botones. Para el manejo de botones, establecemos el submit. Entonces, digo input. Ya, input. Ahí automática me dice tipo, ¿no? Entonces, le digo, va a ser un botón. Entonces, le digo submit. Ya, esto va a ser un botoncito. Donde el nombre que va a salir ahí, en ese botoncito, digamos que va a decir enviar. Ya. Internamente, el botoncito ahí va a decir enviar. Y ya, luego, vamos a crear un otro botón. Ya, este botón va a tener como objetivo. Pero ya no va a ser, ya no va a ser de, digamos, de envío. Yo quiero que este botón se encargue de borrar, digamos, los contenidos de, que desarrollé en estos textbox. Entonces, el día, el momento que le diga borrar, que me borre, ¿no? Si he cargado datos. Entonces, ahí vamos a decirle que es de tipo, eh, reset. Ya. Al decirle reset, me va a resetear todos los campos establecidos en ese formulario. Ya, entonces, un nombre le vamos a decir, eh, borrar. Ya. Entonces, estamos creando un formulario que pueda tener muchos elementos. Así como hemos hecho en Windows Phone, jalando, eh, objetos, donde hemos creado prácticamente, eh, labels, textbox, botones, así. Y ya, ahora sí. Hasta ahí me dicen, ¿cómo es ahí? Hagan la prueba, siempre. ¿Y automáticamente? ¿Se da su nombre? Sí. Yo le puse en el seteado, yo le puse borrar, ¿no? Como usted. Y cuando hago correr, directamente me da el nombre de restablecer. A ver, vamos a ver, controles. A ver, ¿qué te dice? Entonces, vengo acá. Es que esto está en... Establecido directamente con el reset. Esto, ¿no? Sí. Sí. Ya no, igual, lo he borrado el nombre de borrar y igual nomás te da ese nombre. Por el reset, sí, por el reset ya se establece por cerca. Sí. Esta es, en la nueva versión ya te corrijo algunas cosas. Por su característica. Por su característica. Ahora sí me avisan, si reseté a todos. Aquí está el código, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido, Julio? ¿Me estás preocupando, Julio? ¿Me vas a tener que mostrar al final lo que has diseñado? ¿Está bien, Ingrid? Entonces, aquí vamos a colocar así, ¿ya? Aquí citó. Se van a anotar esto, porque cuando tengan su código van a decir, ¿qué es esto? Manejo de botones, así. Manejo de botones, van a colocar aquí. Botones, así. ¿Ya? Bien. Vamos a establecer en este formulario otros elementos que yo necesito, porque eso van a amanejar ustedes prácticamente, ¿no? Vamos a ir estableciendo, vamos a crear una nueva división, ¿ya? Otro div le vamos a hacer. Otro nuevo div, ahí vamos a trabajar. Ahí vamos a trabajar. ¿Ya? Vamos a hacer esta etiqueta que me permite, y ustedes se van a acordar de esto. ¿Ya? ¿Ya? Es el Select. Esto es el, bien parecido al Combo Box que nosotros hemos manejado. Ya, entonces venimos acá y le decimos, ¿qué se va a llamar este Combo Box? Tiene un nombre. ¿Ya? Y le voy a decir, su nombre es, y se va a llamar, digamos, Select. Su nombre le estoy dando. Puedes decir, Combo Box 1, Combo Box 2, así. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo creo sus, cómo voy creando sus opciones? ¿Ya? Entonces le digo acá, está muy lejos, aquí vamos a decirle, Options. ¿Ya? Opciones. ¿Qué opciones va a tener? ¿Ya? Entonces, las opciones que va a tener prácticamente aquí, digamos, a ver, Género, vamos a decir, Soltero. Name puedes decirle Género también, si gusta, es acá. ¿Ya? Entonces venimos acá. Igual, otro, otra opción. Ahí le podemos decir que es casado. Ya, Opciones. Y le decimos el otro Dildo, Estado, ¿no? Listo. Ahora, podemos establecer en dónde va a empezar. ¿Sí? Cuando yo ejecute, en cuál de estos tres quiero que se inicialice. O sea, su valor inicial. Entonces, ahí le decimos Options. ¿Ya? Y en el, 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 prácticamente el nombre del, de nuestro Combo Box establecemos como que, eh, Select. Sí, le hemos dicho así. Se llama Select. ¿Ya? Y le vamos a decir de que empiece en algo, pues. Entonces, yo quiero que empiece, aquí no vamos a colocar nada. Y le vamos a decir que empiece con, soltero. ¿Ya? Se puede establecer acá, internamente. Ya van a hacer la prueba de este soltero acá, internamente. Y listo, o sea, ejecutamos. Primero vamos a hacer la prueba acá adentro. Y le voy a decir, soltero. Así que seleccione eso. Y este, le quitan de acá. Ahí. Select que empiece con soltero. ¿Qué quiere decir? ¿Con qué valor de los tres va a empezar con soltero? Sí. Vamos a hacer la prueba. ¿Cómo te ha ido, Julio? Sí. Funciona, Inge. Sí. ¿Qué estás haciendo? Me vas a mostrar. Javier, ¿cómo te ha ido? Ahí está. Pero aquí, no está. Bueno, si yo le digo soltero. Tú sale, Inge. Entonces, afuera vamos a colocar ya. Afuera y te lo crea, Inge. Uno más. Tendríamos que crear así enteramente. Y ponerle soltero afuera. Al que tú quieras, digamos. Al que tú quieras que esté principal. Hay que poner, digamos, opción, selecto, vacío y soltero, Inge. Ahí, ahí va. Pero te crea uno más. A ver. Un opción más. Un opción más. A ver. Vamos a ver. A cierto. Un hito más, ¿no? Aquí le vamos a decir, a ver, lo siguiente. ¿Qué pasa? A ver, si yo le digo acá. Ah, sí. Le quito esto. Select. Select soltero. A ver. Ahí vamos, quitándole, ¿no? Aquí vamos a hacer un salto de línea. Creo que no le hice el salto de línea. Le sigue creando uno más, ¿no? Debería seleccionarme, debería establecerme el select al que quieran. Pues aquí. Porque ahí tenemos opción select. Select. Ahora, yo uso de las características de esta opción. Ya, ya, vamos a ver. A mí me sale con balú al principio. ¿En dónde? ¿En dónde te sale con balú? Ahí en vez de select. En vez de select, yo le puse balú igual a soltero. A ver, balú es. Balú es. Y el soltero lo posee, el del médico. Ahí está, pues. Vamos a ver. Balú es, ¿no? Soltero. Ya. Sí. A ver. Entonces, vamos a venir acá y le vamos a decir ejecutar. Ah, cierto. ¿Verdad? Entonces, en vez de establecer. En vez de establecer el select, o sea, prácticamente el valor que quiero que se seleccione por defecto. Aquí vengo viudo, vengo acá, calzado. Entonces, selección. Este estaría estableciendo como, como por defecto el que estamos colocando como. Ahora, vamos a venir acá y hacer lo siguiente. Ya. Yo lo hice como le dije y solo me sale tres casillitas. Pues de soltero, casado y viudo. ¿Cuál? Haciendo. Con el select. Ahí, aquí, select, aquí has hecho, select, luego. Luego pones espacio, o sea, en blanco, y en medio de los dos, soltero, y se borra el soltero de arriba. Esto, select, ¿no? Y aquí le dice soltero, así. ¿Está bien? Perfecto. Dice, hay que eliminar el de arriba. ¿Este de acá? Sí. A ver, vamos a ver. Ahora, vamos a ver. Soltero, ha casado, viudo, y ya hace, genera. Claro, se estaría repitiendo. Es otra manera, ¿no? Exacto. Exacto. Y el otro es con lo que he hecho también Julio. Valúe. Solamente, obviamente, vamos a tener un, un, como se dice, un espacio nada más. Un espaciamiento. En cambio, aquí, sí, establece por defecto. Ahí está. A ver, así se va haciendo. Eso es ver cómo voy a hacer. Aquí se puede. En cambio, en Windows Phone, ya te da todo trabajado y simplemente hay que llenar, creo, las opciones y todo eso. Aquí se tiene que diseñar los formularios. Se tiene que diseñar los formularios. Hasta ahí, alguna pregunta. Acá, vamos a ver. Nos faltaría un salto de línea. Ahora, también hay una manera de establecer saltos de línea sin el BR, por si acaso. Aquí voy a hacer eso. Ya es, justamente, con caracteres especiales. Ya esto es NB, así se establece. SP. Ya, esto me permite hacer salto de línea también. O sea, como que en vez del BR, así como los caracteres especiales para tilde, todo eso. Entonces, también nos permite hacer salto de líneas. A veces en el código encuentras esto y no sabes qué es. O sea, no han utilizado un BR, sino un salto de línea. Ya, entonces, si ejecutan acá, y vamos a ir viendo. Ya, y hacemos. Sí, ahí está. Ahí tenemos el salto de línea. También es otro, otra manera, ya, de hacer salto de línea. Entonces, ¿esto qué es? Un combo box, ¿no ve? ¿Cómo que conocíamos nosotros, chicos? ¿Qué era esto? Así, con puntito y coma, fíjate, a ver. Sí. Lo único que de usted le está reconociendo es su salto de línea del BR. A ver, vamos. A ver, vamos a ponerlo. A ver, vamos a ponerlo. A ver. A ver, control de C. Ya, vamos a ver. ¿Dónde estamos? Ah, cierto. No está reconociendo. Porque esto es espaciamiento, justamente me dice la parte de espaciamiento. Espaciamiento. Qué raro. A ver, vamos a ver. Cusilla. A ver, voy a venir acá y le voy a decir NBSP. Vamos a ver, doble le voy a dar, control de C. No está estableciendo, ¿no? Como un salto de línea. No reconoce este carácter especial. Porque acá debería dar un salto de línea. La cantidad de veces que yo le voy dando, debería ser como... Si vemos el libro, nos dice eso también. ¿Sí? Estableciendo el NB. Ya, SP nos dice que hace un salto de línea estableciendo en su... Equivalente al BR. A ver, voy a ver. Vamos a... No sé si es por la versión. Pero entonces aquí simplemente le hacemos un BR. Debería reconocer. Debería reconocer prácticamente. Tal vez por la versión no creo. Bien. Esto qué es? Vamos viendo acá. Justamente. Vamos a decir qué es. En Shishat ustedes conocían como manejo de combo box, ¿no? Manejo de combo box. Ustedes decían eso. Box. Manejo de combo box. Manejo de combo box. Uy, me han aparecido dos cursores acá. Manejo de combo box. Listo. Está bien. Vamos a ir ahora a otro. Para eso, obviamente, igual vamos a hacer un salto de línea. Ya. Bien. Vamos a hacer el manejo de... Vamos a colocar acá también. Manejo de... 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 Radios. Radios. Selección. Prácticamente estableciendo lo que es... Los radios. Ya. Uno era manejo de radios y el otro era de selección múltiple, ¿no? Verlos. Los check box. Y el... Y los otros... Los otros eran manejo de radios. Entonces, vamos a manejar lo que es el manejo de radios. Cómo se... Se establece. Bien. Entonces, eh... Aquí... ¿Qué nos faltaría para... Antes de... De seguir con radios? Aquí, eh... Por ejemplo, cuando hemos ejecutado... Ya me aparece aquí, por ejemplo... A ver dónde estamos. Lo voy a actualizar. Y voy a ejecutar. Ahora, mi pregunta es esta. Eh... No hace tampoco. ¿Dónde está? ¿Hace salto de línea de ustedes? El mío no está haciendo un salto de línea. Ni ver en nuestra función. Diminuir. A ver... Creo que va combinado con esto. A ver, vamos a colocar aquí. Creo que es combinado con esto. A ver, NB. Le voy a colocar. NB. ssp a ver haciendo eso julio porque no me hace salto el link y si vengo acá no sé cómo le ha ido a javier no se conoce el verín que tampoco si no está reconociendo por eso no está reconociendo no quiere ser su debería ser su trato de vino nb s&p hace rato de misión si no ve debería debería ser ahora sí combinado con el color y el combinado y todo sí recién hace el salto de línea medio raro no entonces esto combinado para para el manejo en formulario porque tal vez van a necesitar espaciamiento entonces si yo le digo ahí a ver vr yo necesito otra vez ampersand nb s&p y control s así porque no nos está dando a mí me está recorriendo no espacio sino espacio hacia la derecha por qué qué es lo que he hecho mal acá dónde está su dip de esto creo que borrar su dip de esto hay ya creo que lo borran su dip de acá por eso me está dando no he quitado su dip por eso sí entonces dentro del dip y antes algún espaciamiento por lo que me está dando ese es el elemento si pese a ver con regrese y vengo acá y hago esto ahora sí recién es que está le quite su división de listo ya bien vamos entonces cómo vamos a hacer ratios igual aprovechemos prácticamente este espaciamiento ojalá no funcione pero que raro no debería establecerse bien cómo se hace en radio a mi pregunta era tengo acá en la pantalla ya dice aquí soltero verdad entonces como yo haría a y establezco prácticamente que este combo box pertenece así nombre y su text box no ve email su text box en cómo le digo que se ha establecido prácticamente un un label como colocaría un label y bueno diga género o no estado estado y que diga text box todo eso como haría ver aquí le faltaría su un label para que luego tenga el el combo box como haría ver a ver a ver acá yo les dejo ahí un ratito como aumentarían eso y y y Solo aumentándole un label, nomás, ¿sí? ¿Dónde has colocado? Arriba del select, nomás dije, un label. Ya, entonces aquí, ¿no? Y que colocas aquí. Y le dices justamente label, ¿no? Y ahí colocas estado. Estado civil. Ya, estado civil, ¿no? Control S. Y es de esa manera, vamos a ir viendo. Ahí está. No, aquí le faltaba simplemente así, de esa manera. Ya, perfecto. Vamos acá. Generando radios. Ya, acá estamos manejando. Es un formulario que tiene de todo, ¿no? Por eso un solo form nos hemos utilizado. Ya, entonces. Venimos acá y vamos a colocar eso, justamente otro label. Ya, un label donde vamos a decir, bueno, aquí hemos hecho estado civil y aquí podemos decir género. Ya, el género estableciendo, pues, en su selección, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿cómo establecemos los radios? Es mediante, como hacemos clic, entonces es un input. Ya, nada más. Y le digo aquí, el tipo es radios. Justamente, vamos a venir acá. El tipo es, ahí, radios. Ya, su nombre, ¿qué va a hacer? Porque tenemos que establecer un... Sí, entonces, le digo, género. Así se va a llamar. Y su valor, ¿con qué valor va a estar en la pantalla? Entonces, su value. ¿Ya? Estableciendo, o sea, el valor... O sea, ¿qué quiere decir? Yo voy a manejar masculino, pero el valor que va... Va a recepcionar, va a ser m, nada más. ¿Sí? Entonces, acá, justamente, en el... En el valor que le vamos a dar acá, va a ser masculino. Pero el valor que va a recepcionar cuando elija masculino, va a ser m, no más. Entonces, le decimos ahí masculino. ¿Ya? Lo mismo hacemos para femenino. O sea, otro input establecemos acá. Entonces, el radio, género, también estableciendo el nombre de la variable, pero ahora va a ser... Su valor de esto va a ser femenino. Y así podemos hacer femenino. Y ahí puedo generar varios ratios. ¿No? Puedo generar varios. Entonces, esto es el tipo, es un ratio. Su nombre de la variable se va a llamar. En general, de todo este grupo, le estoy llamando género. Y los valores que, en base a lo que yo seleccioné, no va a agarrar así masculino o femenino, sino M, F. Ahora, si quiero, aquí puedo decirle masculino. Así. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo le sale? Sale como un textbox, no me sigue. A ver. ¿Por qué no se está saliendo como un textbox? A ver. Aquí debería establecer un chat. Y ya, vamos a cambiar esto. Ojalá radio le van a decir. Radio le van a cambiar. Radio le van a cambiar. ¿Cómo es? Ahí recién. Sí. Va estableciendo acá, creo. Ahí, ¿no? Ahí está. O el hijo el uno, o el hijo el otro. Entonces, estableciendo, yo pensé que establecíamos en inglés ratio, ratio, directamente, radiopasio. Ahora, si quieren que vaya a la parte inferior, simplemente un salto de línea y listo, abajo va la selección, ¿no? Bien. Está ahí como el 6. Julio, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo está Julio? ¿Cómo está Julio? Radio vamos a colocar. Está bien, Inge. Perfecto. Seguimos generando nuestro formulario. Es un formulario general. Igual hacemos un espaciamiento para que se distinga prácticamente, ¿no? Bien, vamos a ver los campos, a ver, ¿qué podemos ver? Campo fecha, o sea, ¿cómo puedo creer? Aquí podemos crear estableciendo un label, ya estableciendo, digamos, la fecha, ¿ya? No hemos dividido para esto, tal vez por eso también un poco el senón nos está separando. Podemos hacer con divisiones o, bueno, sin separar así también vamos. Igual. Bien. A ver. Para la fecha establecemos prácticamente igual. Tenemos que introducir una fecha. Entonces, vamos a crear un input, ya. Es de tipo date, así, porque es de fecha. Ya, yo le puedo dar un nombre de variable en general, digamos, aquí le puedo decir fecha, el nombre con el que voy a establecer la variable. Ahora, hay un elemento que se establece acá y que te establece justamente el estilo, que nos establece el poder obtener justamente minuto, el recorrido minuto a minuto. Ya, entonces, podemos inicializar prácticamente nosotros, ver en qué fecha puede empezar. Ya, entonces, yo le digo acá a mí, ya, dependiendo en qué fecha tú quieres que empiece. Por ejemplo, hoy día es 17, ya, el año primero. 20, 20, 20, guión, o día, 0, 9, 17, sí. Puedes hacer de que tú inicialices en alguna fecha del campo, ya. Y si no colocas, bueno, obviamente no va a establecerse inicializarse en ningún valor. Ya, entonces, este es un tipo, es un objeto donde estoy creando para introducir fecha. Ya, entonces, este es un objeto donde estoy creando para introducir fecha. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha salido? Funciona, Inge, pero no sale, digamos, con la fecha que hemos puesto. Ahora, miren, acá, sí, aquí, digamos, sí, estableciendo la fecha que quiero seleccionar, ¿no? Entonces, esto establece, ese tipo establece el manejo del calendario también. Pero no inicializa, ¿no? No inicializa, no está. A ver, vamos a colocarle aquí. El value, le voy a colocarle, no creo que sea, a ver, le voy a colocarle, 20, 20, 9, 20, 19, 17, 17, a ver. ahí sí, recién con el valor inicial pero sería mejor del sistema ahí está, value el value es el si quieren que inicialice una fecha pero hasta ahí preguntas y 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 ya, continuamos hacemos otro elemento porque todos estos elementos van a requerir ustedes ya en el diseño del sistema entonces yo tengo que saber los objetos como voy creando los objetos el otro elemento que vamos a hacer ya estableciendo en lo que se va desarrollando ya se van colocando otros elementos vamos a ver el manejo de los, ya hemos visto de los ratios ya vamos a ver el manejo prácticamente de los de los check se acuerdan de esto, de los checkbox como eran los checkbox para que era chicos, a ver para tiquear, no, ve uno o más elementos entonces para eso establecemos, vamos a igual, como se hace clic establece un input ya simplemente aquí es, el tipo es justamente un checkbox es un checkbox ya, entonces ahora vamos a establecer el nombre posible que tuviera prácticamente este checkbox cada uno de ellos puede tener por ejemplo un nombre específico acá lo voy a poner podemos hacer de idiomas ya para que entiendo voy a seleccionar prácticamente que idioma quiero este checkbox se va a llamar español y su valor que va a tener ahí justamente le voy a decir el value que quiero que empiece nos muestre prácticamente va a ser español ahí no sé por qué español y bueno vamos a establecer acá el valor que quiero que tenga prácticamente ya mostrado en la pantalla entonces acá le voy a decir español justamente ya listo ejecuten eso y me dicen cómo le sale y luego vamos a hacer el riesgo que sale como un textbox como un texto a ver voy a hacer voy a ver ahí está aquí está así sale ¿no ve? ahí dice la ñ no no me sale así no me sale a ver veamos aquí la ñ ya hay que hacer ¿no? con código especial ya y bueno voy a es código especial acá a ver dónde estamos aquí me voy a evitar ¿no? la ñ ya ahora sí ¿dónde estás fallando? ahí está voy a aproximarnos esta tal vez no se nota mucho ahí está ahí está o no le estás diciendo check box tipo nombre ahora sí ya da y solo me faltaba una C entonces yo por no hacer ¿no? floja y ya acá establecemos otro ya entonces digamos que es alemán entonces el nombre le voy a decir acá alemán así el otro se va a llamar así se va a llamar ese botón alemán le estoy dando el nombre su valor que va a salir va a decir alemán con ese nombre voy a recepcionar como tipo de variable y aquí le cambio alemán ahí está y me avisa esta etiqueta nos requiere es entre otras de las etiquetas que nos requiere su final han visto el input sin cerrar estoy utilizando entonces también establece entre otras de las etiquetas así como el BR no requiere establecer digamos su final cerrar la etiqueta ¿cómo les ha ido? a ver vamos a ver Julio ¿cómo te ha ido? ahí está podemos colocar ahí arriba un label ya un label arriba lo que es más o menos idiomas ¿no? o sea aquí justamente estableciendo en el checkbox y colocamos un label pues ahí justamente le decimos label y a idiomas idiomas así pueden cambiar en labels el tipo de letra todo todo se puede cambiar por si acaso idiomas dos puntos y hacemos prácticamente a ver voy a utilizar este y le hago un salto de línea aquí debería funcionar idiomas y empieza a salir ¿no? un label entonces venimos acá y hacemos esto donde estamos acá siempre acompañado de ver ¿no? no quiere si estableciendo entonces aquí venimos yo quiero que haga abajo ver listo entonces control S y vamos viendo un salto de línea ahí está claro el otro podemos establecer ahí ustedes ya le dan en este caso le darían tipo de letra el color y todo eso pueden utilizar un font también ya entonces ahí podemos hacer prácticamente pues de varios idiomas entonces ¿qué implica? acá por ejemplo a ver vengo acá y si quiero varios y quiero establecer un salto de línea donde nos hemos ido donde estamos en el formulario ahí estamos yo quiero abajo otros dos más ¿no? entonces implica pues voy a hacer un salto de línea ya esto debería funcionar a ver vamos a ver ya este voy a copiar a ver control B control B a ver cuatro le voy a dar y voy a hacer otros idiomas o sea hago un salto de línea y otros dos ustedes hacen otros dos idiomas ustedes si gustan establece qué sé yo francés por ejemplo checkbox este se va a llamar este check se va a llamar francés ya y su valor también voy a establecer como ya francés y otro podemos establecer en inglés pues acá ahí le decimos inglés su nombre estableciendo precisamente decimos acá inglés ya y qué va a salir pues va a salir este contenido inglés listo son cuatro cuatro elementos que tengo después se puede adicionar más también que lo no 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 ni A ver, no acepta este, entonces aquí, a ver, voy a hacer antes, después de la prueba el ver, entonces, vamos a colocar aquí, ver, control, ese espacio es porque aquí está este doble, ¿no? Esto me está dando por esto, ya, vamos a ver, control, ese, me está haciendo un espaciamiento, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora, voy a utilizar, ya, los mismos botones de acá arriba, ahí donde están los botones, ahí está, estos dos, ya, voy a colocar, vamos a copiar con sus altos de línea, más igualito, ya, control, C, y voy a, voy a copiar abajo, justamente, después de haber hecho el otro idioma y le dio control B, estoy creando otros botones. El objetivo es de que ustedes al ejecutar seleccionen, hagan un, hagan un marcado del ratio, hagan selección múltiple, y con los botones, también puedo borrar esos objetos. Puedo, puedo borrar esos objetos. Ya, me avisan, ¿cómo les va? Funciona, ¿no? Funciona, ¿no? Sí. Entonces, también esos botones pueden eliminar, sí, elementos si es que tú tienes en el, y tienes que borrar, aparte de que borres todos los contenidos. Ahora, si este botón habilito acá, y también va a borrar, y no tengo habilitado aquí, por ejemplo, y si gustan, esto colocan como comentario, hacen todo acá, y tienen sus elementos del ratio y del del checkbox, entonces, este botón se va a encargar de borrar todo el contenido. Ya, todo el contenido. Hasta ahí, preguntas. ¿Qué tal? Ojalá alcancemos a hacer todo. Bien, vamos a utilizar lo que es selección múltiple, ya, donde te aparece una lista y tú puedes hacer la selección de cualquiera de ellos, no como el combo box, sino, pues, donde te aparece todo el contenido, ¿no?, para poder seleccionar. Entonces, establecemos acá ese similar al select que hemos manejado, ya, arriba. Pero, la diferencia prácticamente acá, ya, vamos a hacer select, es el mismo select, pero este es selección múltiples. Entonces, le decimos, este es múltiple, ya. Y le vamos a hacer, eh, a ver, ¿de qué podemos hacer? Su nombre, ah, ya, podemos hacer de música, ya, que establezca de música. Su tamaño, el tamaño del cajoncito, más o menos, va a establecer el size que sea de 4. Bien, es parecido, como les digo, al select que hemos utilizado, ya, entonces, aquí le vamos a decir, justamente, opción, ya, tenemos la opción. Igual, acá vamos a decir, digamos, a ver, su valor, en esta opción, a ver, ¿qué tipo de música? Ustedes, díganme, pues, yo, yo, por ejemplo, si me dicen música, yo voy a decir clásica, ya. Entonces, si yo establezco como, como, como valor clásico y su contenido, aquí me va a decir clásico, o música clásica, ¿no? Ya, eh, y similar hacemos prácticamente para, para las otras opciones, ya. Ahí le vamos a decir, a ver, voy a, con esto voy a saber, ¿cuál son sus gustos, chicos? ¿Qué música les gusta? Ahí, yo estoy poniendo clásica, ¿ustedes qué van a colocar? Julio, ¿qué te gusta? ¿Nacional? ¿Te gusta alternativo, metal, tecno? ¿Qué te gusta? Nacional. Ya, nacional. Entonces, voy a colocar nacional. Sí, estoy estableciendo ahí el nombre. Entonces, aquí también voy a decir nacional. Aquí, ¿cómo es que lo vamos a empezar? ¿Qué más, eh, Javier? Metal, Inge. Ya, pues, aquí vamos a colocar, ya, entonces su valor establecemos, metal, rock, ¿te gusta o metal no más? Metal, rock. Ya, entonces le vamos a decir, eh, acá, te gusta el metal, rock, así. Ya, metal, rock, estamos estableciendo. Estos pueden ser con minúsculas, mucho mejor si los valores que establecemos aquí, ya, eh, valores establecemos acá, así. Pues aquí le voy a decir, metal, rock. Y aquí voy a colocar lo que te guste. El valor, ¿no? Entonces aquí sí, metal, rock. Listo. Ya, con eso podemos hacer la, prácticamente la prueba, ya, entonces, van a ver, a diferencia del otro, ¿sí? Aumentaremos un poco más, para que vean, porque está poquito, hemos dicho cuatro, un poquito, vamos a ver qué otras músicas vamos a colocar. A ver, alternativa, ¿no? A ver, tenemos música alternativa, ¿no? Sí, sería muy así, o no. Entonces, ahí establecemos alternativa. Bien. Perfecto, ahora sí, ejecutan ustedes esto, ¿ya? A un hito más, para que se diferencie. Un hito más le vamos a meter, son cuatro, un hito más. Luego, bueno, ustedes van. Acá, control, B, le vamos a decir, a ver, jazz, digamos, yo tengo otra música. Aquí le vamos a cambiar con jazz, ya, hasta ahí, ejecutan ustedes, ¿ya? Así que, bueno, ya, 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 me avisan con el ocello sale como una lista claro una lista a diferencia del otro ahí está a diferencia de esto es desplegable en cambio aquí tú puedes tener ya un conjunto de prácticamente elementos establecidos y puedes seleccionar por eso se llama múltiple ya a diferencia de este de este combo box entonces inclusive se habilita la barrita de despliegue donde tú puedes tener y seleccionar esa es la diferencia entre el primero y el donde tú puedes visualizar ese 4 por ejemplo a ver cambien con uno en vez de 4 1 pongan entonces tú puedes ver la cantidad de datos necesarios después en vez de en vez de 4 pongan 5 por eso decidiremos un poco más entonces tú puedes ver la cantidad de Yeah, I wouldn't say hul. Sí, se va dependiendo del tamaño que ustedes van estableciendo. Bien. Vamos a ver que manejando prácticamente así como el Select, ¿no? No estamos colocando ningún label. Vamos a manejar otro elemento. ¿Se puede? Me dice. Hacemos un bere. ¿Ya? Hacemos un salto. Ya podemos hacer. Ya, vamos a generar una lista. Ya, vamos a establecer para manejo de enlaces, manejo de URLs. Ya, como me puedo enlazar mediante un URL. Ustedes prácticamente van a buscarse URLs en su navegador. Cualquier URL que ustedes gustan de alguna, puede ser de diario. Vamos a tratar de trabajar con periódicos de acá de Cochabamba o si no, también puede ser, ¿sí? Entonces, en el name le voy a decir que son periódicos o diarios, ¿ya? Ya, son diarios prácticamente. El nombre simplemente le voy a decir diario. Ya, establecemos prácticamente aquí una lista. Ya, entonces, ¿una lista de qué? Justamente le vamos a decir sugerencias que te puedo dar prácticamente de periódicos, ¿no? Entonces, sugerencias, ¿sí? Sugerencias le voy a decir. O sugerencias, podemos decir. Entonces, yo te puedo dar una sugerencia prácticamente de un conjunto de periódicos que tú puedes tener acceso. Entonces, para eso voy a crear justamente una lista de sugerencias, ¿ya? Entonces, acá, ahí estoy, ¿sí? Entonces, vamos a ir, es bien parecido prácticamente al select. Sí, es bien parecido al select. Entonces, vengo acá, igual, tiene sus opciones. Entonces, opción, le digo. ¿Ya? ¿Qué lavel va a tener acá? ¿Ya? Lavel. Entonces, vamos a empezar. ¿Cuál es el periódico de acá de Cochabamba? El más conocido, chicos. Los tiempos. Los tiempos. Entonces, aquí voy a decir los tiempos. Los tiempos. ¿Ya? Entonces. Eso va a ser su lavel. Su valor. ¿Ya? Su valor. Acá vamos a buscar prácticamente su URL. Su URL. Vamos a buscar. Vamos a venir acá de los tiempos. Ya, yo a toditos le voy a colocar con lo que tenemos acá, voy a decir, los tiempos, ¿no? Entonces, los tiempos. Su página oficial voy a buscar. Ya. Y aquí justamente nos da, ¿no? Noticias en el mundo. Así. Vamos a entrar. Y van a coger ese su URL. Ahí estamos. Sí. Ahí está. Esto es lo que yo necesito. Entonces, control C. Voy a venir ahí. Voy a copiar. Aquí. El valor que va a tener prácticamente establecido acá va a ser esta dirección. Entonces, lo mismo puedo hacer para otros periódicos. ¿Ya? Entonces, digamos, ¿qué tenemos después de los tiempos, chicos? Opinión, creo que es, ¿no? Opinión. Opinión. Yo lo voy a dejar con el mismo URL. Ustedes pueden cambiar. ¿Ya? Luego vengo acá. Ya tenemos otro. No sé, otro periódico que tenemos. Bueno, el que yo conozco, por ejemplo, es en Oruro. Es la patria. ¿Ya? El deber tenemos otro, entonces. Pero yo estoy mandando al mismo URL. Entonces, van cambiando acá. ¿Ya? El otro tenemos... El deber, creo que es. El deber. Ahí estamos. Entonces, bueno, a ver, ejecutan y me avisan cómo les va. Solo sale un cuadro de textbox. A ver, vamos a ver, control S. A ver, vamos buscando aquí, a ver. Vamos estableciendo acá. A ver, la patria, le voy a decir. Así escrito, ¿no? Como escrito acá. Igualito tiene que decir. Debería desplegarnos acá. Sí, la patria con maíz. ¿A quién nos está pidiendo URL? ¿Debería salir la lista? Aquí me está dando, a ver, control BL, vean, a ver. No, no, no va a ver. Esto, vean. Es como si me estuviera pidiendo esto. A ver, vamos a ver. Voy a borrar esto. Esto voy a borrar ya. Y voy a colocar aquí. Control BL. No, está desplegando aquí. Me dice, estableciendo la dirección. Debería direccionarme, establecerme la lista. Vamos a ver, ¿qué tenemos acá? A ver. Inge. Dígame, dígame. Inge. Dime, dime. Nuestra ingeniera ya nos está llamando. Uy, 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 ya nos hemos pasado de la hora. Perfecto. Quedamos aquí como dato. ¿Ya? Entonces, la próxima clase, ya la próxima clase, voy revisando sus proyectos. El avance. Por si acaso, ya vamos a dar examen. El día del examen. Inge, el proyecto acerca de qué es. O sea, son dos proyectos que tienen que entregar. O sea, el primero es el primer diseño que les había dado de la universidad. El primer diseño. De la universidad. Ustedes tenían que completar y usted estaba completando ya, Javier. ¿No ve? Con el modelo que hemos hecho. Sí, sí. El segundo es justamente este otro que está pendiente, que usted ya me ha mostrado, Javier. Oh, ya. Y establecemos con ese, justamente con eso. Y, bueno, de esto va a venir ya para el examen. Para el examen. Vamos a crear un formulario en base a todo lo que estamos haciendo. Está bien hecho. Porque con esto voy a hacerles trabajar lo que es diseño de formularios. Ya, esto también vamos a manejar. Ya, entonces, que tengan buen día estableciendo prácticamente, a ver, con quién tiene, con quién tiene su. Con la ingeniera, ¿qué se llama? Daniel Medina. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. ¿Qué materia tiene? Diseño de base. ¿En qué están trabajando? Ahorita están haciendo solo teoría INGIE. Ay, no, pues. A ver si trabajan en MySQL, ¿ya? A ver, sugerencias nada más. Javier. En eso vamos a trabajar, pero hasta ahora no hemos hecho nada de práctica. Ya. Si es que trabajan con MySQL, mucho mejor. Me va, me va a ayudar bastante si trabajan en MySQL, porque yo voy a trabajar con MySQL ahora. Ojalá hagan con MySQL. Ojalá hagan con MySQL, ¿ya? Como sugerencia pueden decir, podemos trabajar MySQL así. El SQL ya aparte han trabajado, pero para qué quiero MySQL, para trabajar justamente PHP. Ojalá trabajen, pero normalmente trabajan con MySQL cuando establecen gestor de base de datos. Porque recién están llevando su primer base de datos, ¿no? Sí. Yo un poquito que les he adelantado, así es que les va a ayudar. ¿Ya? Y ahora van a profundizar. Yo necesito para trabajar con PHP. Bien. Entonces, nos vemos, jóvenes, el día. ¿Qué día tenemos? El día martes. ¿Ya? Muy bien. Que tengan buen día. Se cuidan mucho, se cuidan mucho. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.